¡Chico, chico, chico! ¡Sala, mal paguí, chico! ¡Sala, mal paguí, chico! Perpustakaan Kampung Durian Runtuh Eh, kampung kita Uping, tengok ni Ha, ya Eh, kita nak cari komik lah Tak ada pun Bertuah, punya budak Apa korang buat ni? Kemas balik Bersipa-sipa Ya, kak Kita orang nak cari komik Kembara-kembar nakal Ha, kembara-kembar nakal? Bukan dalam soal kabar ni Soal kabar lain Ha, aku tahu Dalam soal kabar mana? Adalah Kalau nak tahu, kemas dulu Akak nak hantar kuih Ta-ta Ha, serat kabar lain Ha, serat kabar lain Ha, beribu Ha, ish Ceritanya menisakan Ha? Opah, nak ni kejap? Ni, nak buat apa? Nak bacilah, Opah Terima kasih, Opah Ha, tak ada Tak ada Tak ada Sini pun tak ada Hmm Nah lah, Opah Eh, sekejap je Korang macam apa? Nak baca komik Tapi tak ada dalam mi Eh, orang baca surat kabar Nak baca berita Hal ewan semasa Korang Baca komik je Kita orang kan kecil lagi Hmm Mari Opah bacakan Dengar ya Hmm Kuala lupu Ta-ta Ipin Hmm Ya bu Si Ho Wow Ha, ni lah komik tu Ha Ha Pelubang Oh Ni pun sama Satu je ada Mana yang lain Dah balik kau Ros Ni duitnya Opah Eh, Akak dah balik Ha Akak Mana lagi komik ni Ha Mana korang dapat Dalam bilik Akak Akak Cupa lah Mana yang lain Sibuk je Err Bagus sangat ke komik ni Bagus Ceritanya menarik Gembah tu Kuat Berani Suka tolong orang Macam kita orang Perasan Ah Lukisannya macam mana? Ha Err Cha Ha Ha Cha Cha Ish Cantik lah Oh Akak pun suka Kawan-kawan kita orang pun suka Betul-betul-betul Hmm Akak masuk bilik dulu Hmm 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 Perintahan lah Ha Ha Tak ada pun Carilah betul-betul-betul Hei Betul-betul-betul lah ni Hei Hei Hmm Aduh Akak Kenapa ni? Hei Dah Jangan kecau Akak pening ni Akak Hari ni Komen tu tak ada Hei Memang lah Bukannya ada hari-hari Hari Ahad je ada Oh Oh Akak Dah hari Ahad Tak ada pun komik tu Hei Hei Komik-komik-komik Sabarlah Akak tengok Hmm Dah Pergi sana Kacau je Hmm Apalah Kak ni Itu pun nak marah Takpe Fing Kembara-kembara nakal Sering-sering Hmm 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 Hau Hau Haa Hau 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 My If Hau 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 Lepas neck west Hau ¡Para que quédia conas! ¡Será! ¡Puadarán final! ¡Puadarán badai! ¡Woooh! ¡Hah! Padad muka Dr. Animalis. ¡Lempik aje lipas mutir ni! ¡Yay! ¡Tak sabrá tu que seambungan cerita ni! ¡Mameless! ¡Mameless! ¿Lepas de cita apalá pula? ¡Sale tahu! ¡Sale tahu! ¡Ipin! ¡Kamini macam cerita gitu ju! ¡No! ¡Maca kita dengan lipas hari tu! ¡Bancaran Hyper! ¡Pucaran Panas! ¡Yay! 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 ¡Ribala! ¡Pancaran Hyper! ¡Pibibibub! ¡Pibibu! ¡Pibibub! ¡Pibu! ¡Un sal September! ¡Lucidante! 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 ¡Cómo que ni! ¡Bucantala! ¡Gembrana kalda! ¡Lucidante! ¡Calcita! ¡Cucidante! ¡Sí! ¡Betido, ¡Betido! ¡Lepiente! ¡Ap paciencia! ¡P keenosc�utante! ¿Apuestamente lo es hombre? ¿Apuestario? ¿Qué es más canICA? Ni, Upin-Upin kata komik ni cerita diorang. Ha? Adakah? Kalau nak tahu, tanyalah pelukis dia. Mana nak cari? Tengok ujung komik tu. Ada apa-apa tak? Ni. Tulis Gigi, tulis ruto. Ha? Salah tu. Ar, kampung durian runtuh. Ar, kampung durian runtuh? Kampung kita? Mablus, mablus. Mana kat tahun ni, Ar? Tengok, nak pergi mana? Pekan, pos barang. Siapa? Kampung Rui, kah? Siapa akaknya, Ar? Cuma, ya. Sampai lo ketawa jalan lagi sama dia. Ha? Apa-apa? Cerita ni, Kai? Macam cerita kita orang. Memanglah. Akak yang buat. Apa? Sejak bila kau pandai buat komik? Melukis pun tak pandai. Ros, Ros. Betul, betul, betul. Tak percaya, tak apa. Ar, orang kampung kita. Tapi siapa? Hmm, yang kau nak tahu sangat tu kenapa? Nak buktikan kepada kawan-kawan. Yang kita oranglah kembang nakal tu. Ha? Mengaku pun nakal. Tahu tak apa. Hehehe. Huh? Ipin, ada pemadam tak? Tak ada. Cuba tengok kami jangka. Ya. Ha? Ada pun. Huh? Ipin, Ipin, tengok ni. Huh? Kembara-kembara nakal. Jemputan ke majlis pelajaran. Komik Kembara-kembara nakal. Huh? Akak! 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 Akak, kutukah! Eh, apa hal korang ni? Bising-bising macam ni. Huh? Apa yang tu? Patutlah akak kunci pintu. Tak nak kita orang tahu, eh. Hmm, hari tu dah cakap tak nak percaya. Ini dah siap, Kak? Huh? Bersepahnya bilik engkau. Opah, nak pergi, nak pergi. Bolehlah, Opah. Ipin pun. Ipin pun nak ikut. Lah, Ros, tak sangka engkau berbakat. Patutlah engkau asyik berkurung dalam bilik. Makan lambat. Tak tolong Opah. Hmm. Hmm, tapi Opah bangga engkau berjaya. Kenapa engkau rahsiakan? Haa, Kak. Kenapa rahsiakan? Hihihi. Sebenarnya, Ros malu nak cakap. Ros dah lama hantar kat surat khabar. Macam-macam cerita. Semua kena tolak. Tapi bila Ros hantar cerita ni, baru dia terima. Pum! 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 Meletup! Sebab itulah dapat keluarkan buku komik. Nah. Wah! Dah jadi buku komik tak? Cantiknya. Wah! Nanti kita pergi sama-sama, ya Opah. Uping! Uping! Habis dah kau. Yelah. Tembak-tembak! Wah! Pum! 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 Tengok dulu! Eh! Tanah! Gok tipu! Hai! Ipit! Ipit! Dua tiga puasa, sudah raya? Wah! Wah! Eh! Korong bagaimana? ¿Jumpa R? ¿Pelukis Komet Kembara-Kembana, kal? ¿Yelah, tu? Si Zolaida, ¿Dia mesti kata? Nenek, aku kata, ¿Tak bien tipu? ¿Kau tipu, ke? ¿Tak tipu? ¿Betul, betul, betul? ¡Tres, tres, tres! ¡Kau plus! ¡Cupo! ¡Tres, tres! ¡Bonny! ¡Semua sedia! ¡Selidio! ¡Selidio! ¡Satu, dua, ¡Mula! ¡Selidio! ¡Selidio! ¡Mimi, siapa yang menang cepatnya? Siapa menangnya... ¡Mayo! ¡Yee! ¡Tengoklah, tengok! ¡Aku menang! ¡Selidio! ¡Tengok ni! ¡Ey! ¿Qué es lo que hagas? ¿Qué es lo que hagas? ¿Qué es lo que hagas? ¡Muy bien, encantado! ¿Soy me gusta? ¡Mamala, encantado! ¡Dédié, no me hagas! ¿Qué es lo que hagas? ¿Qué es lo que hagas? ¡Qué es lo que hagas! ¿Qué hay de qué es lo que hagas? ¿Apá qué es lo que hagas? ¡Lalo! Eh, hebat, cantik lah. Apa bising-bising ni? Tu, ikan esan. Oh, ikan ni. Seko je. Ha, korang tengok ni eh. Kau, ¿verduo main? Juro. Juro, ¿verduo main? Juro. Oh, ikan gadó. Ha, ¿qué más de la ikan tu? ¿Qué más de la ikan tu? ¿Qué más de la ikan? ¿Qué más de la ikan? Eh, apa ni main? Lagilah. Dua kali tengok, ¿Qué más de la ikan tu? ¿Qué más de la ikan tu? ¿Qué más de la ikan tu? ¿Qué más de la ikan tu la ikan tu? Este es verdadero, mi alma es enorme. ¿Qué que no es que no se escucha? ¿Vale a ver el San? ¿Eso? ¡Ey! Increíble! ¡Dónde está! ¿Dónde piensas? ¿Vale, se vamos a comprar? ¡Dónde está! ¡Buenas! ¡Cermitín! 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 Ya, kak? ¡Saya tak pernah nampak pun! ¡Hey! ¡Diamlah! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Lo tipu! ¡Tak baik, tau! ¡Nantí lo punya Tuhan marah! ¡Bukan tipu! ¡Gurau saja, ma! ¡Ay, ya! ¡Aquí! 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 ...Aquí... ¿Aquí... Haa가지고 *** Z� como había estado ... Ban... ¡ esDriveí... ¿Por qué? ¿Besocas escuelo? Oh, escuelo. ¿Y si no vio escuelo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo, 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 ¿puedo? ¿Taco a ir a escuelo? ¿Tak, corajeo. ¿Habes, pilió acá para pasar? ¡Huyo mingo! 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 ¿No? ¿sabes? ¿No? Ah, ¿eh? ¿La cosa, soy? ¿Qué es si? ¿Qué es que es el suelo? ¿Lo? ¿No... ¿Aunty? ¿Bagi el infierno se kiló? Eh? ¿C systemic t Katori? ¿Qué loro no unhealthy aquí? ¿Y dónde? ¿Qué ini? ¿Whú nofte los hijos? ¿Qué? ¿A buzz? ¿Habury? ¿Qué? ¿B Teraz? ¿Qué? No. ¡Han! ¡Ican si tengo! ¡Han! ¿Qué es ese es? ¿Eso eswriteño? ¿Qué es aquelante? ¿Qué es el agua que conoce? ¿Estás verdad? ¿Qué es el agua que conoce? En el agua, en el agua. ¿Qué es lo que se llama? ¿Ikan laga-laga? Oh, ¿Ikan laca? No, ¿Ikan yang boleh laga-laga? Ya lo, ¿Ikan laca? No, ¿Aunty? ¿Bagi el Ikan de 1 kilo? ¿Ikan de aquí? ¿Ok? ¿Se acuerdan? ¿Bagi? 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 ¿Lari? Buat kacau je Ni duitnya ya Buat malu je Lain kali, korang jangan ikut Ish, ish, ish Betul lah Nyonya tu cakap Nama Ikan tu Ikan laga Ikan tu mana ada jual kat pasar Tapi, Mak Il cakap Eh, Mak Il... Kalau nak ikan laga, kena cari kat sungai Banyak Ha, korang berdua jangan berangan nak ke sungai Bahaya Ha, opa, macam mana ni Betul cakap akak kau, bahaya Tapi, kalau pergi dengan Atu, tak apa Heart Kacau, Atu...atuk, atuk...atuk...atuk tahu tak Kacau je Atuk tu kan tidur ni Atuk, atuk tahu tak Tak No. Isan ada ikan baru. Cantiiiiii. ¿Yudí? ¡Mari puto sengay tangkap ikan! ¿Quién te dice que hay buta ni que tengas ikan? ¡Ipin! ¡Ipin! ¡Jom! ¿Mana Isan? ¿Mana kocan? ¡Ipin! ¡Ipin! ¡Sabarlah, Mimin! ¡Sampar lagi! ¡Mail! ¿Mana Isan? ¿Lama lagi kak? ¡Shh! ¡Jangan bising! ¡Nantikan lagi! ¡Dada bising pun! ¡Dada Ikan! ¡Kawan-kawan! ¡Alan! ¡Ypin! ¡Ipin! 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 Tak ajak pun. ¿Dada korang tak dekat rumah? ¡Ya lho! ¡Opa cakap perlu orang pergi pasar peli ikan! ¡Tak ada pun ikan tu kat pasar! No. Yo, no. Mejor. Mejor, ¿qué tal? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si quiere decirlo, no. ¿Has dicho? ¡No! 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 Sí, no. ¡No** Semana mujeres a un Interesting. EnFFíyенно. ¿Dónde está? No Jьяy. ¿Dónde está? Seguida de unido. ¡Jualmente! ¿No se puede compatible? ¿icular a ? Iiii... Panyaknya sampah. Sungai kita ni dah tercemar. Patutlah tak dapat ikan. Kita patut sayangi sungai kita. Betul, betul, betul? Ha, apa yang betul? Hehehe... Atok! Tau bon... Sungai ni... Eh, eh, eh... Besar ni, besar ni! Terima lagi, Doc! Terima lagi! Terima, Doc! Terima! Terima, terima, terima... Terima, terima, terima! Terima, terima, terima... Bisaar! Bisaar! Bisaar dalam balti tu! Tapi... Kitorang nak ikan lain. Lah, nak ikan apa pula? Ikan yang mana? Ha, ha, ha! Kenapa kau tak cakap dari tadi? Hmm... Ha, ha, ha! Tiga laga mana ada orang panci? Ha, guna ni! Ha? Kopul ni! Oh! Saya tahu! Mama saya guna buat kopi! Tapi kecil, Mia! Kopi? Ha, ha! Itu tapis lah, Mia! Ini tangguk! Ha, ha! Ha, ha! Apa lagi, Doc? Tangkaplah! Kalau nak tangkap ikan laga... Bukan kat sini! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Tengok tu! Aduh! Aduh, bui-buih! Hmm? Itu tandanya ada ikan lagi! Oh! Macam tu ke? Oh! Banyaknya bui! Tu, tu! Aduh, bui lagi! Tu lagi bui! Itu dengan kotak! Tapi... Mana ikannya? Ya, Lok! Mana tu? Hmm... Tengok-tengok! Tengok! Tengok! Tengok-tengok! Tengok! 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 Ini kau bunuh! Hohoho! Wah! Merah! Banyak, Om! Saya suka! Saya suka! Biru! Cantiknya! Saya suka juga! Saya suka juga! Eleh! Aku punya lagi janji! Dua tiga ikan laga! Ini kan saya punya! Ha? Ha? Emek ambik ni! Ini... Memek bunyi! Terima kasih, Tok! Selamat! 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 Memek! Kenapa masam macam ni? Saya tak suka ini ikan! Tak ada warna! Hampir balik! Ish! Ini kan ikan betina! Sesuailah untuk Memek yang comel! Ha? Ya, Kak? Ya! Kopi! Jipin! Tengok! Agak! Tengok ni! Wah! Cantiknya! Ikan ni lah yang kita orang nak! Ha? Ikan lagu! Hmm! Kalau goreng pun sedap ni! Ha? Eh? Nak goreng yang ni! Hmm? Ha? 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 Ikan goreng dah siap! Ha? Ha? Hmm! 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 Sedap ni! Hmm! Pandailah akak masak! Apa? Telah ambilkan yang tu? Nah! Pipi nak juga! Ha? 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 ¡Ato! ¡Upin! ¡Ipin! ¿Dónde está el canto? ¿Dónde está el canto? ¡Dónde está el canto! ¡Dónde está el canto! ¡Ok! ¡Hi! ¡Bari laga-lagaa! ¡Jijijuh! ¡Aquí lavad Cherry! ¡Jum! ¡Lenquid! ¡Aquí lavad! ¡Aquí naval! Oh ! ¡Jaji! ¡Kau drive photons esto! ¡Aloh! ¡Eh! ¡ PDF! ¡S Tips realkan. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.